Celebrada la Coriocía y la conciencia al cuarto día del Trinario de Yodón en el Corrón, damos gracias a Dios por la presencia de nosotros, de nuestros patrones, en un acto que refleja nuestra fe y vinculación cristiana de nuestra humildad. También queremos dar gracias a Dios por permitirnos que en nuestro camino de la vida nos encontremos acompañados con nuestros patrones como un modelo a seguir en la búsqueda de la santidad que todos, o que iniciamos, debemos enfrentar a cantar. Queremos dar gracias por permitirnos que nuestra hermandad siga latiendo, aún con más fuerza después de 175 años. alentados por nuestros patrones y una fe es importante que haya vivido la unión de más de 300 hermanos a 10 años. Era el uso también de 1849 cuando se fundaba nuestra hermandad. Pero si hay una expresa de gran importancia en nuestra historia, esta del año de 1964, cuando gracias al reverente padre, don José Pizzo Méndez, quien tras descubrir su existencia en los archivos parciales, pidió a un grupo de colaboradores, entre los que estaban, la primera hermandad, que es el Mario que ha sido un grupo de colaboradores, que es la mía del niño y del niño, que es el segundo en la Universidad del Alegada de la Ciencia de la Mandeva. Y que era el mismo grupo de la Hacienda de la Ciencia de los Ángeles, Su participación para la Fundación, la presentación, que era el único grupo de la Ciencia de la Universidad de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Toda. participación y organización, llegando a ser declarada de interés turístico a Andalucía y posteriormente de interés turístico nacional. Fueron muchos los que han pasado por ellas a lo largo de la sesión. Directores individuales, hermanos mayores, miembros de las distintas juntas de gobierno, hermanos, hermanas y colaboradores. Unos nos acompañan hoy, otros quedan en el camino, pero su legado recuerdo permanece entre nosotros. Desde esta junta de gobierno queremos un homenaje a la dedicación y trabajo de trabajadores por todos y cada uno de los que fueron hermanos mayores. Ellos han sido y serán un espejo donde tenemos que mirarnos y un ejemplo de fe y de emoción a nuestros patrones. A ellos les pedimos de salud y hábil para poder seguir contando su pertencia y para que pueda cumplir este efecto, este uno con responsabilidad para mantenerla y hacerla crecerla. Algunos de estos hermanos mayores están científicamente en los años. Otros no nos acompañan, pero aún seguro no hacen detención. En este momento tenemos que acordar no olvidar gracias a sus esposas y familiares. Pues ni que decir bien que el trabajo dedicado a la voluntad me percubre en ellos, ya que ese tiempo va en deprimento de la convivencia familiar. Gracias a todos. Por esta razón, hicimos contigo del 175 aniversario de la voluntad. Como hermano en la representación de la actual Junta de Gobierno, hemos decidido hacer la entrega de un recuerdo como muestra de reconocimiento, agradecimiento y gratitud por el trabajo realizado. Y es adquisitivo al autor y nuestra señora secretaria, acompáñense. A continuación, los iré nombran a los familiares para ellos enormemente que hemos formado para el proyecto. Familiares de Javier Fernández Gómez. Es un encargo que en estos años se entrega, desde el 24 al 34 al 31 del 67, hace entrega el panorama. Gracias. 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 La familia de Francisco González Martín, estuvo en el campo durante 10 años. Desde los grupos de 16 y 17, a la religión de los 11, desde 17 y 17. Hace entrega a Luis Cruz. Gracias. 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 Appreciate it. Abre a ti, abre a ti, abre a ti. 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 Gracias. 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 Gracias.